Especialista en temas de seguridad pública, gracias por tomarnos como siempre la comunicación. David, buena tarde. ¿Qué tal Juan Pablo? Quiero saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Estados Unidos padece una crisis de salud en esos momentos derivada del consumo de fentanilo por parte de ciudadanos y de migrantes. En general, el consumo de fentanilo en Estados Unidos y mucho del fentanilo que ahí se consume, se lo achacan al cártel de Sinaloa, específicamente a Los Chapitos y específicamente, hasta enero de este año, a Ovidio Guzmán, quien ayer fue exterritado a Estados Unidos y era uno de los grandes propósitos del gobierno de Joe Biden, David. En efecto, la captura de Ovidio Guzmán tiene dos vertientes. En primer término, lo que tú bien apuntas en materia de salud, en materia de seguridad, desde este tiempo, el gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno de México para que recapturaran a Ovidio Guzmán luego del episodio fallido, conocido popularmente como el culiacanazo. Ahora sabemos que los norteamericanos estuvieron involucrados directamente en la localización de Ovidio en el primer operativo de captura y seguramente también lo estuvieron en este segundo operativo Éxitos. Pero no solo es una coyuntura, una situación de salud y seguridad, sino también una coyuntura político-electoral en los Estados Unidos. Es evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al acelerar los ritmos de la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos, estos procesos suelen ser muy largos, pueden durar incluso años, dependiendo de la habilidad del equipo de defensa de los narcotraficantes de alto perfil y de la voluntad del gobierno mexicano para extraditar a algún narcotraficante de este nivel. Suelen ser procesos muy largos. En este caso fue un proceso relativamente corto y en un fin de semana, en día festivo, el presidente Andrés Manuel no informa de este evento y más bien nos enteramos por los norteamericanos, que son ellos quienes están a conocer, incluso la Casa Blanca se pronunció a este respecto. Me parece que es un gesto de alto simbolismo, pero que el presidente Andrés Manuel de esta manera empieza a alinearse a favor del presidente John Biden en esta contienda por la reelección en los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel estuvo apoyando desde toda la vida al presidente Donald Trump, a pesar de las constantes presiones y la manera tan dura con la que el presidente Trump se dirigió hacia México. Parece que en esta ocasión el gobierno de México, encabezado por el presidente, deciden cambiar de jugador y le conceden en charola de plata la extradición de Ovidio para que el presidente Biden pueda enfrentar a sus críticos y demostrar resultados en el combate al fentanilo en los Estados Unidos. David, ¿qué pudiera decir usted de esa teoría? Que dicen que el gobierno mexicano entregó a Ovidio luego de que el gobierno mexicano recuperó una clasificación respecto a los vuelos, que dicen que fue una por otra. ¿Usted cree que pudiera ser eso? ¿Realmente? Y yo creo que son todavía más factores. Está en puerta una demanda de los Estados Unidos en contra de México por violaciones al TEMEC en materia energética. Hay violaciones constantes de México en materia de derechos humanos. Hay una serie de denuncias por parte de empresarios norteamericanos con relación a algunas prácticas comerciales en México. Parece que México en este sentido lo que está haciendo es un intercambio. Es decir, cambiar, intercambiar a narcotraficantes de alto perfil, ceder ante las presiones de Washington, ceder ante las necesidades político-electorales del presidente Biden, a cambio de que el gobierno de los Estados Unidos también tenga una postura recíproca y ceda frente a México en algunos temas que también son del interés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este intercambio, definitivamente, no tengo elementos, pero tampoco tengo dudas de que son parte de las negociaciones que están en puerta. Todavía está en proceso la extradición de Rafael Caro Quintero, que es un narcotraficante quizá todavía más deseado por las autoridades de los Estados Unidos desde hace décadas. Él junto con Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo encabezaban el viejo cártel de Guadalajara. Y sobre todo porque Estados Unidos no olvida el asesinato de Camarena y nunca lo va a olvidar hasta que tengan a Caro Quintero por aquellos rumbos. David, nos queda un minuto rápidamente. Veía yo la imagen de Ovidio Guzmán, 33 años, muy joven, y me preguntaba yo qué será del futuro de Ovidio en la cárcel en Estados Unidos. ¿Cree que pudiera adherirse a algún programa donde él declare y dé información a cambio de que su pena sea mucho menor? Y ahí mismo me hacía yo la respuesta, me daba yo una respuesta. Pues no hay nadie más arriba que él en Los Chapitos, sí en el cártel de Sinaloa que pudiera interesarle al gobierno de Estados Unidos, Ismael Elmayo Zambada, pero ¿qué pudiera dar Ovidio a cambio de que la pena no sea tan gruesa como la de su padre? Hay dos escenarios, en efecto, que se dé una negociación que no haya juicio como tal que Ovidio Guzmán se adhiera al programa de delación premiada de protección de testigos para proporcionar información acerca del cártel de Sinaloa, situación que ya han hecho otros integrantes destacados del cártel como Emma Coronel o el hijo del Mayo Zambada. La otra opción es que se vaya a juicio, que su equipo de abogados consideren que pueden echar por tierra algunas de las denuncias que hay en su contra y en su caso, después del juicio, negociar ciertas condiciones para Ovidio, condiciones carcelarias, que no vaya a un penal de alta seguridad, que no le sean incautadas ciertas cuentas bancarias y otras propiedades, que otros integrantes de su círculo familiar no sean denunciados. Es decir, este juicio sin duda será uno de los más esperados en los Estados Unidos y que sin ninguna duda nos va a arrojar más información en el caso de que se dé el juicio en contra de Genaro García Lumi. David, pues ya estaremos platicando largo y tendido de ese juicio cuando es que haya condiciones y datos para hacerlo. Gracias, estimado David. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Gracias. Abrazo de vueltes, David Saucedo.